ECO PARK Pero le queda un poco justo, ¿no? Yo quería un vestido nuevo para mi quinceañera ¿Está comiendo mucho últimamente? No María, ojalá me quique ¿Has estado con Germán? Hija, no mamá, no he estado con Germán Eres preciosa Nadie te crea, ¿eh? No, 14 años Ay, Dios A mí nadie me ha creído en toda mi vida Porque eres un mentiroso y un ladrón Después de la vergüenza ya has traído esta casa a nuestra iglesia ¿Qué es peor? Papá, ya te he dicho que no he estado con ningún chico Mientes, mientes ¿Qué te pasa? Nada Hací mal que llena, eres de gracia Vosotros vivís en un mundo rápido ¡Cógelo, Héctor! No, vosotros Es mi casa, puedo hacer lo que quiera Ahora también es mi casa ¡No, papá, no! ¡Dios mío! ¡Que te jodan, cabrón! ¿Qué te he pasado? ¡Es el perdido! ¡Vuelve aquí y vuelve! ¡Es el perdido! ¡5 de mayo! Hoy es un día especial Para una quinceañera Gracias por demostrarle vuestro efecto ¡Cuidado, cuidado, que yo no voy de lado!